La coalición conformada por los partidos políticos Revolucionario, Institucional y Verde Ecologista de México obtuvo 13 diputaciones, mientras que la coalición conformada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática obtuvo seis diputaciones y el partido Morena ganó cuatro. En candidatura común, el PRI y el PES obtuvieron una diputación. Así lo informó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca, mismo que señaló que hasta la noche del jueves se concluyó el cómputo en 24 de los 25 consejos distritales para conocer el resultado de las elecciones para diputados que integrarán el próximo Congreso local en el Estado. Los partidos políticos Revolucionario, Institucional y Verde Ecologista de México resultaron ganadores en el Distrito 1 de Acatlán de Pérez Figueroa, Distrito 4 de Teotitlán de Flores Magón, Distrito 5 de Asunción Nochislán, Distrito 6 de Guajuapan de León, Distrito 9 de Ixtlán de Juárez, Distrito 10 de San Pedro y San Pablo Ayutla, Distrito 14 de Oaxaca de Juárez, Zona Norte y Distrito 17 de Tlacolula de Matamoros, Distrito 18 de Santo Domingo, Tehuantepec, Distrito 20 de Juchitán de Zaragoza, Distrito 21 de Ejutla de Crespo, Distrito 23 de San Pedro Mixtepec, Distrito 24 de Migotlán de Porfirio Díaz. En tanto, los partidos políticos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática lograron el triunfo en Distrito 2 de San Juan Bautista, Tustepec, Distrito 8 de la Heroica Ciudad de Tlajiaco, Distrito 15 de Santa Cruz, Jocotlán, Distrito 16 de Cimatlán de Álvarez, Distrito 19 de Salina Cruz, Distrito 22 de Santiago Pinotepa Nacional. El partido Morena obtuvo mayor número de votos en el Distrito 3 de Loma Bonita, Distrito 7 de Putla Villa de Guerrero, Distrito 12 de Santa Lucía del Camino, Distrito 13 de Oaxaca de Juárez, Zona Sur. En candidatura común, el Partido Revolucionario Institucional y Encuentro Social obtuvieron el mayor número de votos en el Distrito 11 en Matías Romero. Respecto al Distrito 25 de Pochutla, se espera que los resultados de los cómputos se den a conocer cuando finalice dicha actividad por el consejo distrital correspondiente. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.